Jefe Esta canción va dedicada a la más puta de las putas La humanidad La humanidad La humanidad La humanidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien gordo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? Esta canción se llama Ahora que pasó Eso significa ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, pero qué rico! ¡Dice! Bésame, mamá Como tú sabes Bésame, mamá Como te gusta a ti Bésame, mamá Como tú sabes ¡Gracias, gracias, gracias! Bésame, mamá Como tú sabes Bésame, mamá Como me las callillas Bésame, mamá Como tú sabes ¡Dóctor Gonzo, la guitarra! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Como tu sabes, mi nombre mamá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres más? ¿Quieres más? Esta es la última canción, esta es la última canción Muy bien para todos ustedes, amigos y amigos Nosotros somos Los Caminos de México con amor Nos vemos la próxima vez Adiós Los Caminos de México 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 Los Caminos de México